Otro lado, Armandito Cuentelaf. Armando, querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien acá? Trabajando un poquito. Armando, bueno, comentanos un poquito. Hoy está la apertura de este Señor en campeonato, ¿no? Sí, contra Dorrego, que ya jugó en el torneo federal acá de local, pero también estuvieron jugando los Más 48, si no me equivoco, Armando, ¿no? Sí, sí, sí. Segunda fecha de Más 48, ¿no? Sí, jugamos en la segunda fecha el fin de semana, domingo, con Mujarín en Camps del Sol de Mayo, en la Sintético. También jugaba a la Junta, creo, en el segundo partido. Sí. Así que bien, cómo va, qué sé yo. Bueno, se empató un partido bastante duro con Mujarín, fue en Armandito. Y, bueno, sí, lo bueno es que, bueno, Más 48 viene bien. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Un empate, un empate 1 a 1, un triunfo primer partido y, bueno, el segundo partido, un empate. Así que bien, 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 la verdad que muy bien. Bueno, y el Clásico, ¿cuándo? El Clásico se juega el 5, el 5 de ahora de... ¿De Abril? De Abril, de Abril. Oh, papá. Este es donde jugamos, juega Más 48 con las grutas y se juega Barrio Lindo con 35 en talleres. Oh, qué partidito los dos, por Dios, ¿sí? Qué lindo partido. ¿Dónde sos? ¿En la cancha de las grutas? ¿En dónde es? No, no, en el local, hace talleres en el náutico, en el náutico hace... ¿En el náutico? ... los partidos. Sí, van a ser lindos partidos porque, bueno, sabemos la rivalidad futbolística, ¿no? Que hay entre la luta y el Clásico, no, sería casi local porque somos de acá. Así que, bueno, y de nuevo... Pero llegar bien ahí porque tomé un compromiso de relatar. Así relato. ¿Cuántos juegan Más 48? Perdón que te pregunte que no, nunca relaté por eso, Armando. ¿Cuántos se juegan? ¿Cuánto tiempo? Son 35 y 35. Ah, está, está. 35 y 35. Son dos partidos, tiempo de 35. Dos tiempos de 35, sí. Y bueno, y después, sabemos que como es barrio lindo, y talleres también siempre hacen unos partidos terribles, rival a vencer siempre, somos rivales que siempre estamos ahí arriba, así que bueno, va a ser lindo, lindo, fin de semana va, viernes, viernes de fútbol, la verdad que va a haber dos partidos muy lindos para ver y para disfrutar. Qué lindo, ¿eh? En familia y ahí en el náutico. Ahí vamos a estar, sería sábado 5, ¿no? Sábado, no, viernes 5. Viernes 5. Viernes 5. Viernes 5. Y es que el, porque el 6 comienza, ah, claro, comienzan las categorías formativas, el 6, la Liga Reonerina y el 7 jugarían la primera. Claro, 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 sí, nosotros ya haríamos el local los días, en Viernes hacemos local, pero no, esto va tampoco a la cancha y bueno, saber que venimos haciendo los viernes Liga Nacional y bueno, ahí estamos arreglando para jugar los domingos en Viernes, en Patagones, en Liga Nacional también los domingos para poder ir completo. Claro, está bien. Bueno, sí, hoy que hoy es martes, siempre estamos perjudicados por el trabajo, la verdad que no podemos ir completo, hoy vamos con 14 jugadores y ahí no podemos llegar a completar todo el tiempo que queremos por razones de trabajo, así que bueno, nos está costando los días de semana de llegar con los jugadores, pero bueno, yo creo que ya se van a normalizar porque ya la semana que viene ya hay unos cuantos jugadores que ya van a estar, ahora viajamos el domingo con Bron de Madrid, así que también, bueno, ahí estamos bastante completos, por suerte se suman los muchachos que están trabajando y que no pueden ir, así que vamos a llevar un equipo más largo que ahora. Exacto, bueno, realmente es muy lindo. Y bueno, hoy cómo vamos, contame, decime, hoy cómo vamos, aparte de los 14, cómo va el equipo, o no, porque bueno, el otro día fueron justito y se ganó, así que por ahí. A ver, el equipo está bien porque, bueno, ya que por ahí, nos tocó perder otra vez de local, pero sabíamos que veníamos cansados con un rival muy directo que es de la Copa Federal, que era haber ganado también con esa cantidad de jugadores el miércoles y jugar el viernes de nuevo, creo que sentimos el cansancio, pero bueno. Hoy vamos a jugar de nuevo con el mismo equipo, pero creo que mejor, ya llevamos a Ariel, recuperamos cuatro jugadores más que por ahí, y estamos descansados. Hemos trabajado esta semana bien, con una cantidad de jugadores, con 16 jugadores, que eso también para nosotros es bueno, y bueno. Sabemos que tenemos dos campeonatos para seguir, si Dios quiere, este, y bueno, y nos va bien un resultado de fin de semana, seguimos entrenando para eso, para tratar de llegar lo mejor que se pueda. El domingo, el 31, el domingo van a jugar a Trelew, ¿no? La madre y la madre, el domingo de Madrid jugamos, y bueno, lo bueno es que los chicos siguen entrenando, y por ahí también, bueno, hoy empieza el campeonato para nosotros, una fecha importante, por lo menos, yo siempre digo, si no se gana, se empata, tratar de traer un resultado positivo, y bueno, si no se puede, esto es fútbol, no tenemos la varita mágica para saber cómo podemos plantearlo, pero bueno, ya conocemos al rival, ya lo conozco, entonces, es otro rival que por ahí no lo conocíamos, y hoy sabemos a lo que tiene, y a lo que juega, es un equipo fuerte para jugar, pero nosotros sabemos que tenemos algo, un plus, que en el CEP jugamos de otra manera, la verdad que ya lo hemos comprobado, y bueno, nosotros tenemos lo nuestro, así que vamos con lo nuestro, y ojalá que sea positivo, y que traiga como un chumo para arrancar este campeonato, y pelearlo, como todos los años, ¿no? Exacto. Y por acá honesto. Bueno, así que si Dios quiere, el 5 tenemos doble jornada, si Dios quiere, creo que tengo que llegar bien ahí, al 5, te voy a andar con un raspeo ahí, que te contaba el otro día, pero bueno, Dios sí te lo va a acompañar para el 5 llegar bien, porque tengo un compromiso con más 48 para hacer el clásico, el clásico del golfo, el depo y talleres, ¿eh? Qué lindo, por Dios, ¿eh? ¿Sí? Por Dios, qué lindo. Lindo partido para ambos, además, son un equipo que, la verdad que se conocen, son jugadores que uno lo ha visto, y bueno, por ahí también, es una rivalidad. Yo lo único que le pido, que si hay apuesta de asado, inviten, no sean desgraciados, ¿sí? ¿Entendés? No, está medio complicado de asado, pero hay una apuesta ahí con Villa Congreso, y me deshacían, así que con Villa Congreso es una apuesta. Igual. Pero bueno, acá está buena, tenía buena otra remitida para nosotros ahí. Exactamente, agua todavía. Ahí se explica. Armandito, la invitación para hoy, que estamos en signo como toda la temporada, ¿sí? Gracias a José Luis también, obviamente, que nos hace allá el partido, y bueno, obviamente, nosotros lo tomamos acá, esta linda amistad que tenemos con José Luis Beltreramo, ya, haciéndolo parte también del grupo de FM Signos, así que bueno, hoy 17 horas, ¿eh? Aquí en Signos FM, Dorrego versus Tallere, directamente desde FM Sol de Mayo, relato de José Luis Beltreramo, y lo seguís por el 88.5, ¿sí? Sí, bueno, la verdad que también, yo soy reiterativo en el sentido de ese que por ahí, gracias siempre a las radios que están, que sos vos, que nos seguís por todos lados, y bueno, esperamos que por ahí yo gestiono siempre que esté la radio, porque la gente nos escucha y nos sigue, y por ahí hay familia que no va, y está pendiente de la radio, como los jugadores también, ¿no? Así que es muy lindo que esté en la radio y que nos sigan, así que agradecido a vos en especial, porque soy de San Antonio, que siempre está con nosotros, que la verdad que desde el primer momento que esto arrancó, yo siempre me acuerdo, y creo que fue importantísimo para la Liga Nacional, ¿no? Bueno, a mí vos sabés que me encanta, y creo que te digo, yo hago un disfrute cada vez que lo voy, y vos lo ves y los chicos lo ven también, el disfrute que hacemos, nosotros acá nos encanta, y te cuento, ¿sí? Que el día sábado, 10.30, este sábado sí arrancamos, muchachos, ¿eh? Este sábado tenemos todo listo, ya el coordinador afinando, Ricardito Loza, detalles nada más, pero arrancamos con Rodrigo Vera acá, y vamos a hacer de todo un poco, vamos a hacer un tutti-frutti de información y todo lo demás, pero vamos a basar el sábado en el deporte, vamos a darle un espacio importante al deporte, por eso traemos a Rodrigo en vivo aquí, que debuta el día sábado, 10.30 horas, y todos los sábados todavía no tenemos ni nombre del programa, pero bueno, ya le vamos a poner nombre al programa, y obviamente para estar los sábados de 10.30 a 12.30 horas acá, y aparte con regalos, ¿sí? Con regalos todos los sábados vamos a sortear 2, 3 regalos, tampoco nos vamos a tener 10, 15 como teníamos antes, por favor, sí, pero con 2 o 3 vamos a estar contentos, ¿no? Así que también una linda propuesta esta, ¿eh? Armando, sí. La verdad que, bueno, la verdad que me pongo contento porque, bueno, es lindo saber del deporte local, no solamente del fútbol, porque también tenemos voceo, automedilismo, tenemos caja, tenemos tanto deporte que por ahí no se ven que están trabajando en silencio, y bueno, qué mejor que esté un programa de radio que lo saque y lo vea la gente y lo que están haciendo, ¿no? La verdad que es muy bueno, es muy bueno. Exactamente, y también te vamos a pedir una mano a vos en el safari que la manejás muy bien, ¿sí? Para que nos dé unos tis, ¿eh? Vale, vale. Abrazo grande, Armandito Guentelá, y mucha mer hoy, ¿eh? Mucha mer, ¿eh? Dale. Llevate toda la cábala, por favor. Dale. Primero, fatiga vas con vos, ¿no? Sí, ya, fatiga, ya está allá, creo que está en mi orden, ya está bien. Bueno, subilo, no dejes que llegue a la cancha, vas, lo buscas antes y lo llevas a la cancha, por favor, te lo pido. Sí, es la cábala. Resonga un poquito, este minuto reservado. Pero es la cábala, Armando, es la cábala. Tiene que llegar con buen el auto a la cancha, ¿me entendés? Sí, tal. Abrazo grande, Armando, querido. Dale, José, abrazo todo. Gracias, que chau. Ahí estaba Armando Guentelá, taller de buta hoy, taller de senior, 17 horas, aquí, ¿eh? Esta linda propuesta me la hizo Ricardo, me dijo, si vamos a invitarlo a Rodrigo a la mañana del sábado. ¿Saben qué le dije a Rodrigo a la mañana del sábado? Ahí estoy, me dijo. Me encantó, dijo Rodrigo. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vera, viejo!